Y que suene la rebambaramba mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya vaya, que está pasando con la cuñada de Yuya, se fue o no se fue de las redes sociales, ya es oficial los nuevos personajes de la cuarta temporada de Elite y tremendo caos que provoca Rod Contreras, uff, y él rompe el silencio y le pide algo a sus seguidores, por fin Domelipa habla de Kevlex, que es lo que dijo? Todo esto y más mis doggies queridos, bienvenidos y vamos a arrancar rápidamente porque aquí les voy a dejar arribita el video que publicamos hace unas horas de Pau Pauline, cuñada de Yuya, a quien pues es una noticia que ya desde hace mucho tiempo se viene cargando y siempre se ha hablado de que al parecer Pau vive una obsesión de parecerse y de seguir todo lo que Yuya hace. Además de hacer ciertas situaciones que de pronto pues le avientan pues cierta negatividad a Yuya, la gota que derramó el vaso en el TikTok de Pau, pues esposa del hermano de Yuya, ella publicó un mensaje con la cuenta, con su cuenta oficial de Pau Pauline. Pero fíjense el mensaje que puso que fue la gota que derramó el vaso. Si odias a Pau Pauline, síguenos en Insta, estoy como Universo Yuyita, o sea que da a entender que ella manejaba la cuenta de Universo Yuyita para autotirarse en negatividad. Fíjense, esto ha provocado por supuesto una ola de críticas hate hacia Pau, ella pues publicó un video en donde dice que va a desaparecer de las redes, que su Instagram lo va a donar a otra persona y que pues ella ya pues está en ese proceso de ofrecer disculpas. Nunca es clara. Yo creo que sí es importante que diga el nombre de Yuya porque al final dejan todo entre medio. Ustedes saben muy bien que Yuya no le gusta estar metida en polémicas, no habla de eso. Sin embargo, esta situación creo que ya ha crecido bastante desde hace muchos años y es importante ser claros porque pues si vas a ofrecer una disculpa y todavía lo vas a publicar en redes sociales, pues yo creo que es importante ser directos. En este caso es importante. Bueno, todavía de las historias que publicó Pau, ella publicó otro mensaje en donde incluso pues ella decía que se iba de las redes sociales, que estaba muy arrepentida, que seguía con el hermano de Yuya, que incluso todos los ataques y hate que le tiraron, pues la hizo pensar que incluso podría quitarse la vida. Ella colocó aquí sin poder dormir. Si no me quieres tener empatía, al menos no me destruyas más. Estoy muy lastimada, herida, muy triste. Jamás me había sentido así y no es por hacerme la víctima. Solo les cuento el dolor tan inmenso que estoy sintiendo. Todavía sigue publicando contenido, todavía tiene dos fotografías en su feed y sigue haciendo varias historias. Vamos a ver qué pasa. Yo digo que si te vas a despedir, pues de una vez ya que corte de tajo las cosas. Si no, pues para qué anunciar que te vas y que no te vas, como que dejas las cosas a medias. Yo creo que aquí es muy importante pues sanar la relación con Yuya, ofrecer una disculpa sincera de manera privada y si ella pues ya lo está compartiendo en redes, pues que sea claro con los seguidores. Yo digo, yo digo, ese es mi punto de vista. Y ya es un hecho, mis doggies queridos. Ya se dio a conocer el nuevo elenco de la cuarta temporada de Élite. Se dieron a conocer cuatro nuevos personajes que entran en esta cuarta entrega. Como ustedes saben muy bien, ya no va a estar Dana Paola, Jorge López, Esther Expósito ni Mina Halmani. Ellas ya no van a aparecer en esta cuarta entrega y para esto los creadores incorporaron a cuatro nuevos actores que son Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Caridi y Paul Grange. Ellos se van a unir al resto del elenco de Élite que se estrenará próximamente. Todavía no van a conocer la fecha oficial y fíjense que en cuanto se empiezan los rumores y a dar a conocer este elenco, pues por supuesto los seguidores dicen es que yo ya no la voy a ver, ya no va a ser lo mismo porque ya no va a estar este Dana Paola, ni Esther, ni Jorge, ni Mina. Que ya no, ya no puede ser. Van a echar a perder la serie. Fíjense que está rondando este Twitter de Omar Ayuso, que él continúa en la cuarta temporada. Yo digo que está rondando, no sé qué tan verídico sea porque yo lo busqué en su Twitter y no está. Pero puso supuestamente él, a los que juzgáis a un nuevo cast que aún no habéis visto actuar, ¿qué os pasa? O sea, a los que juzgan a este nuevo elenco que aún no los han visto actuar, ¿qué les está pasando, hombre? Pues vamos a ver, ojalá nos callen la boca. Porque pues ya nos habíamos enamorado de los personajes y pues una cuarta entrega ya se había resuelto todo el misterio del asesinato de Marina. Entonces, pues es una nueva historia. Ahora, otro nuevo asesinato, otro nuevo misterio, ¿qué es lo que va a suceder? Dios mío, me tienen con el corazón así, de vaya a vaya. Oigan, mis doggis queridos, pues resulta y resalta que hace unos días pues estuvimos platicando acerca de toda la polémica de Rod Contreras con Montpantoja, de Domelipa, con Kevlex. Y quedamos en incertidumbre de qué estaba pasando entre Kevlex y Domelipa. Porque ellos vivían un amor a distancia, como él está en Ecuador, ella está en México. Y pues ella tuvo un en vivo y una seguidora le preguntó que si seguía con Kevlex. Y ella reaccionó de esta manera y así respondió. Ahí está, más claro ni el agua, terminaron. Domelipa y Kevlex. Y hasta el momento lo que sabemos y lo han aclarado mil veces, Rod Contreras no anda con Domelipa. Y Rod Contreras y Montpantoja decidieron pues seguir trabajando juntos y siendo amigos, sin ya intentar algo más. Pero pues la fiebre de estos tiktokers, Dios mío, está todo lo que da. Pues que Rod Contreras tuvo que lanzar este video para hacer una petición a sus seguidores. Porque tremendo caos que hicieron afuera de su casa. Y que hasta se les fueron encima a los vecinos, a Rod Contreras y a todo el team. ¡Mañana nos vemos! ¡Oigan! ¡Nos van a reañar! Buenas noches, me levanté a la una de la mañana porque me estaban gritando afuera donde yo vivo. Oigan, ya tuvimos problemas con los vecinos, con la dueña de aquí donde vivimos. Y pues no está bien que estén haciendo eso de que vengan a nuestra casa. Nosotros no decimos que vengan. Uno también necesita privacidad. Entonces, no nos queremos ver más la onda el no bajar. Porque, por lo mismo, aparte que estamos en... ¿En qué? En pandemia. Entonces, no podemos andar saliendo, tener contacto con mucha gente. Entonces, les voy a pedir un favor que si pueden dejar de venir toda la gente que viene. Porque es demasiada la gente que viene. Ya tuvimos problemas, entonces... Para evitar eso. Cortó la otra historia. Pues nada, les digo que para evitar eso, que no nos corran de donde estamos viviendo. Pues, por favor, no vengan. Ustedes saben que los queremos mucho. Saben cómo soy yo. Pero, para no tener problemas con los vecinos, por favor, no vengan. Este... Ya que pase todo esto. Oli. Bye. ¿Qué está pasando aquí? Oigan, ¿qué opinan al respecto? Nos van a correr. Nos van a correr. No, nos van a correr de nuestra casa. Ay, no. A ver, stop. Chéritas, nosotros los queremos un montón, pero es que... Todas las vecinas están a correr. Es que... Vaya, vaya. Pues es que, miren, estamos en pandemia. Aguas con el COVID. Niñas, por favor, todavía no pueden hacer multitudes. O sea, no hay ni tan siquiera allá afuera como que le estén midiendo la temperatura o algo. Todas las medidas de sanidad. Aguas. Y los papás también hay que ser responsables porque son niñas, seguramente adolescentes. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí sí hay que tener responsabilidad. Yo sé que mueren por tener un autógrafo o foto de estos chicos, pero pues se pueden aguantar. Se pueden aguantar. Seguramente, aparte de Rod Contreras, a lo que hemos visto es súper accesible. Así de las cosas, mis doggies queridos. Les mando un besote. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. Y suscríbanse a mi canal.